...en Asteriscos, con José Calero e Iván Damián Ocho. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Arrancamos otro miércoles para compartir toda la información política y económica con nuestros asteriscos. Información clave a mitad de semana por Ecomedios 1220. Bueno, hace minutos nomás el gobierno anuncia que destinará más de 17.000 millones de pesos para aumentar las jubilaciones y pensiones un 5%, el haber mínimo pasa a 19.035 pesos, un intento de robustecer el consumo, pero también de no dejar tan atrás las jubilaciones respecto de la inflación, luego de que se conociera que los precios subieron 3.8% en octubre. Va a ser uno de los temas a analizar hoy. ¿En qué situación está la economía? Porque según un informe que difundió el Ministerio de Desarrollo Productivo, se empieza a consolidar la reactivación. Habría que ver en qué sectores se está notando esto y las perspectivas que hay respecto de la posibilidad cierta de que hacia enero se empiece a vacunar contra el coronavirus en la Argentina, mientras no cede la cantidad de contagios. Se ubican a diario por encima de los 10.000 y también, lamentablemente, lo mismo ocurre con los fallecimientos, que no bajan de las 250 personas por día. Un impacto muy grande está teniendo el COVID-19 sobre la Argentina. Hasta las 21.00 las vamos a estar acompañando junto a Iván Damiánovich. ¿Cómo estás, Iván? Hola, José. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, por el lado económico, comentaba la buena noticia del aumento a jubilados. Va a ser el último incremento por decreto, en teoría, este 5%, porque ya a partir del 2021 regiría una nueva fórmula de movilidad jubilatoria. Y por otra parte, bueno, la expectativa sobre la vacuna, pero en un escenario donde la Argentina está casi a la cabeza de los países más afectados por el coronavirus. Claro, José. Respecto del tema de jubilaciones, como bien decís, recordemos que el Gobierno Nacional ha sufrido en los últimos días un fuerte embate de la oposición y gran parte de la sociedad, ¿no es cierto?, con relación a este intento por, en algún punto, desacoplar, ajustar, o como queramos llamar, bueno, los salarios, los haberes, de los jubilados del proceso inflacionario. La verdad es que, vos recién lo decías, y te pido que repitas, ¿cuál va a ser el haber mínimo que con este aumento van a lograr los jubilados, José? Se va a 19.035 pesos, según informó recién la ANSES en un comunicado. Bueno, justamente. Me parece que esa cifra, la verdad que a cualquiera puede ponerlo cobrado, por no decir avergonzado, ¿no? Es una parte de la sociedad muy numerosa que ha dejado todo por el país, que ha dado todo lo que estuvo a su alcance, y que no tiene capacidad de lobby, que no tiene capacidad de pugnar por los intereses. Y la realidad es que, por supuesto que, no es este gobierno, pero sucesivamente los gobiernos van dejando a los jubilados, a los pensionados, en el lugar más postergado, evidentemente, y esta no es la excepción. Iván, lo sumo a la conversación, si te parece, a Martín Botié, economista, director de la consultora EcoGo. Martín, José Calero, Iván Damiánovich, te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José Iván? ¿Cómo están? Bueno, estábamos comentando un poco el ajuste, la suba del 5% a las jubilaciones, pensiones y otros rubros que acaba de anunciar el gobierno, pero por otra parte, Martín, nos interesaba conversar unos minutos contigo porque hoy el centro de producción, que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo, dio un informe muy optimista, señala que se empieza a consolidar el crecimiento, la recuperación económica en la Argentina después de la pandemia, y queríamos saber, bueno, si ustedes coincidían con este análisis y en qué consiste esta recuperación. Bueno, en primer lugar, hay que tener en cuenta, cuando uno mira los últimos datos de actividad que ha publicado el INDEC de industria, de construcción, que son de septiembre, en septiembre se observó una recuperación en el nivel de actividad en la industria, que fue bastante amplio en términos de sectores. Fue un dato positivo, no obstante, el nivel de actividad todavía se ubica bastante por debajo de los niveles prepandemia, fundamentalmente lo que son los sectores de servicios. Creo que hasta ahora gran parte de la recuperación estuvo dada por una comparación contra niveles muy bajos, a medida que se fueron flexibilizando las restricciones y particularmente en el área metropolitana de Buenos Aires se pasó a un esquema de distanciamiento desde el aislamiento, ¿no? Con lo cual, hoy creo que gran parte de la recuperación tiene que ver con esto, con una economía que volvió a levantar las palancas, que fue levantando restricciones. Ahora bien, pensar en crecimiento hacia adelante, me parece que eso ya es otra cosa, es otro capítulo, y creo que para poder empezar a pensar en una economía que empieza a crecer, me parece que hace falta primero tranquilizar la situación cambiaria, hace falta bajar la brecha, con este nivel de brecha parece que la economía no funciona, hace falta brindar certidumbre hacia adelante, que el Banco Central tenga un poco menor presión sobre las reservas, que empiece a comprar reservas en lugar de estar administrando la escasez, y para eso me parece que todavía falta, falta que aparezca un programa, falta revertir expectativas, falta que caiga el riesgo país, y falta empezar a brindar certidumbre hacia adelante. Martín, buenas noches, Iván Damianovic, ¿cómo estás? ¿Qué tal Iván, cómo estás? Bien, bueno, la verdad que la lista que recién hacía, con recién las cosas que faltan, parece como interminable en algún sentido, pero hay razones por las cuales uno podría ilusionarse en virtud de lo malo que ha sido este año, por lo menos por contraste, ¿podemos esperar un 2021 con un poco más de oxígeno, con un poco más de actividad, con un poco menos de inflación? Me imagino que son variables muy diferentes todas, pero ¿cuál es el horizonte que están evaluando ustedes para año próximo? Bueno, efectivamente, es importante el punto de plantear, la base de comparación de este año va a ser muy baja, en términos tanto de actividad como de inflación, porque de actividad, obviamente, tenemos lo que fue el segundo trimestre, que fue un nivel de actividad muy bajo, tanto en la Argentina como en el mundo, vinculado a las restricciones que se impusieron, eso a medida que se fue levantando, bueno, la economía se fue recuperando, todavía está por debajo de los niveles previos, y la inflación también, hubo factores transitorios, ¿no?, que durante la pandemia que anestesiaron la suba de precios, fundamentalmente una gran parte de la canasta se encuentra bajo precios regulados, lo que son tarifas, lo que son precios de alimentos y productos básicos y de limpieza, con acuerdo de precios máximos, con precios cuidados, y hubo varios también actividades, ¿no?, bienes y servicios que no se ofrecieron durante la pandemia, con lo cual esto también tiró hacia abajo los índices de inflación. Ahora bien, hacia adelante, la Argentina hoy está en una estructura macroeconómica muy compleja, ¿no?, con un mercado de cambios muy tensionado, con un desequilibrio monetario cambiario, que está dado por un exceso de pesos, hay muchos pesos en la economía, que se originaron en el financiamiento del déficit fiscal durante la pandemia, que se financió en gran medida con emisión monetaria, frente a un Banco Central que tiene muy pocos dólares propios, que tiene dólares, que tiene reservas netas que son muy bajas, y eso genera que el Banco Central, que es la política económica, haya tenido que endurecer controles, que haya restringido todavía más el CEPO, administrando la escasez, y aún así las reservas siguen cayendo. Ahora, todas estas medidas de control, de restricción, terminan pasando factura también sobre el nivel de actividad y sobre la capacidad de la economía para empezar a recuperarse, ¿no? Sin dólares es muy difícil que el nivel de actividad pueda crecer, más allá de esta recuperación, ¿no?, que obviamente siempre es bienvenida y es positiva desde los mínimos de la pandemia. Con lo cual, creo que hacia adelante va a ser muy importante que el gobierno logre revertir expectativas, que avance con un programa fiscal, monetario, financiero, que sea creíble, que sea respaldado por la política y por la sociedad también, que también es muy importante para que sea creíble, y que también se dé en el marco de la negociación con el FMI. Creo que es muy importante que se revierta la expectativa, que baje el riesgo país y que se avance con un programa. En ese sentido, pareciera ser que el gobierno, por lo menos, está intentando, tampoco sé realmente cuántos márgenes tiene, cuántos márgenes de acción tiene, ¿no?, pero evidentemente está intentando, a partir de esta necesidad de acordar con el FMI, y en el sentido de, a ver, un ajuste o una modificación de algunas emisiones que realmente han puesto en rojo todos los números, como por ejemplo el IFE o la ATP. Ahora, evidentemente la situación está lejos de resolverse. Mi pregunta es, ¿es todos esos pesos que vos recién hacías referencia, que se han volcado a la calle, cómo hace el Estado, cómo hace el sistema para absorberlos y evitar que terminen impactando en una corrida inflacionaria como la que hemos conocido en el pasado? Bueno, efectivamente, ustedes estaban mencionando hace un rato también la cuestión de las jubilaciones, de los niveles de las jubilaciones, que son niveles claramente muy bajos. Lo mismo cuando uno piensa en el IFE o en el ATP, también hay sectores en la sociedad muy vulnerables que han sido muy golpeados por la pandemia, con lo cual la situación social hoy creo que es muy compleja en términos de empleo, en términos de pobreza, con lo cual el gobierno enfrenta esa situación, esa disfuntiva entre una situación social que es muy compleja, pero a su vez la necesidad de ajustar fiscalmente, porque básicamente no puede convalidar, no hay manera de financiar un nivel de déficit fiscal, ni hablar como el de este año, pero incluso ni siquiera también el que plantea el presupuesto para el año que viene, que es 4,2% del PIB, no hay manera de financiarlo, porque un déficit se financia, o bien con deuda o bien con emisión monetaria. Y la deuda, el gobierno con ese nivel de riesgo país, con ese precio de los bonos en dólares, es un mecanismo que tiene vedado, más allá de lo que pueda conseguir en un mercado local con un exceso de pesos, y también tiene vedado continuar emitiendo pesos, digamos, continuar financiando un agujero fiscal con emisión. Con lo cual, el gobierno está en una situación muy difícil, y me parece que lo primero es revertir expectativas, es empezar a brindar certidumbre, dar por lo menos un panorama más claro de hacia dónde va a ir la economía, de tener un rumbo, y en ese sentido, ahí también es muy importante que haya un programa fiscal y un programa monetario, un programa fiscal que encare justamente este problema del exceso de pesos, y ahí necesariamente creo que tiene que haber una señal fiscal de que el déficit el año que viene va a ser menor, que es lo que está planteando el presupuesto, con lo cual la emisión de pesos va a ser menor, digo, eso creo que tiene que ser la señal hacia adelante, y creo que también sería deseable y sería positivo, y se puede obviamente, en el marco del acuerdo con el fondo, el gobierno, intente no solo dar una señal de que va a haber menos pesos hacia adelante, que esa quizá es la parte difícil, porque tiene que haber un ajuste fiscal, sino también que va a haber más dólares, y ahí sería positivo, contrariamente a lo que fue la carta, digamos, de los senadores del gobierno que pedían que no hubiera más fondos del FMI, creo que sería positivo, también un refuerzo a las reservas, por lo menos para ir de alguna manera mejorando esta situación de muchos pesos y pocos dólares. Martín, hoy en la Agencia de Noticias Argentinos estábamos analizando justamente el capítulo reservas, bueno, a fines de octubre ya habían perforado el piso de los 40.000 millones, pero llama la atención que a pesar del cepo de todas las restricciones que existen, siguen bajando las reservas, hoy bajaron en 47 millones de dólares, y en lo que va de noviembre ya cayeron en 787 millones. Y está la sospecha, que es incomprobable, de que el Banco Central está echando mano de dólares que tal vez no son tan, entre comillas, genuinos, para, bueno, resolver las necesidades diarias que existen. ¿Se puede decir que ya las reservas empiezan a estar en terreno negativo, como se sostiene desde algunos sectores? Bueno, esos cálculos, sí, siempre son un poco quizás subjetivos, depende qué rubros uno quite o que uno considere, pero efectivamente, nosotros cuando calculamos lo que serían las reservas netas del Banco Central, o sea, sacando lo que son los encajes de los depósitos, los dólares de los bancos, el swap con China y otros pases y swaps también más pequeños que tiene el Banco Central, nosotros estamos en la zona de reservas netas de 3.200 billones de dólares aproximadamente, con lo cual es un nivel obviamente mucho más bajo que lo que son las reservas brutas, y ahora bien, cuando uno le quita quizás los rubros que no son tan líquidos como por ejemplo el oro, si no quiere decir que no se puedan usar, pero sí implica un proceso para venderlos, no se pueden usar en un determinado tiempo, bueno, ahí sí ya las reservas se van a un nivel mucho más bajo, con lo cual, efectivamente, digamos, más allá de si son negativas o son un poco positivas, evidentemente, el nivel de reservas es muy bajo, eso explica en gran medida este desequilibrio monetario cambiario, muchos pesos y muy pocos dólares propios del Banco Central, eso explica la brecha cambiaria, y explica justamente este nivel de brecha cambiaria y este nivel de riesgo país y precio de los activos en dólares, explica también lo que mencionabas al principio, que a pesar de este nivel de cepo, a pesar de este nivel de restricciones, bueno, también el Banco Central tiene que seguir vendiendo justamente porque no hay oferta, cuando uno cierra la demanda, bueno, eso también desalienta la oferta, tanto lo que son de dólares financieros, digamos, nadie va a vender sus ahorros por pesos en el mercado oficial cuando lo pueda hacer a la brecha, y también pasa con los exportadores, digamos, en la medida que puedan quedarse en dólares, bueno, nadie va a ir a liquidar pagando este nivel de retenciones y convalidando este nivel de brecha. Martín, tres datos para cerrar, según Ecobow, una consultora que es de las más seguidas por el mercado, ¿qué nivel de inflación y caída de la economía esperan para este año y qué nivel de recuperación el año próximo? Bueno, para este año estamos con una caída en el nivel de actividad en la zona de 11,3%, digamos, un poco por encima del 11%, obviamente con gran parte de la caída concentrada en el segundo trimestre del año y la inflación va a depender obviamente en gran medida de lo que vaya ocurriendo con el mercado de cambio, fundamentalmente, con la brecha cambiaria, en la medida que se filtre a los precios y no se logra bajar, con gran parte del año ya adentro, suponiendo, digamos, noviembre, diciembre que se mantenga una dinámica instacionaria, estaríamos en la zona de 35, 36%, para cerrar este año y el año que viene la verdad que es una incógnita, ahí es muy difícil armarse un escenario base, porque digo, creo que los escenarios pueden ser muy distintos pero van a depender de decisiones de política, digamos, que el gobierno está dispuesto a avanzar con un programa de estabilización, un poco lo que comentaba hace un rato, y da señales para mejorar expectativas, para bajar el riesgo país y se avanza en un programa de estabilización en el marco de un acuerdo de negociaciones con el FMI o si se va por el otro camino, si no se logra avanzar en un acuerdo con el fondo, si no se dan certezas a nivel fiscal y a nivel monetario, digo, creo que ahí los escenarios pueden ser muy distintos, tanto en términos de crecimiento, caída en el nivel de actividad, obviamente con un programa que genere certidumbre, digo, creo que hay margen para que la economía crezca y para que la inflación, si bien la vemos es un poco más arriba de lo que se vio durante la pandemia, porque estuvo anestesiada por factores transitorios, bueno, qué tanto se acelere la inflación va a depender justamente de esas certidumbres que brinde el gobierno y de cómo encare ese exceso de pesos en relación a dólares que son del Banco Central que hoy son escasos, pero digo, me parece que es muy difícil proyectar el año que viene porque depende de decisiones de política y no diría de política económica, sino de política política, entre comillas. Con lo cual hay que estar muy atentos a ver cuáles son las certezas que da el gobierno y cómo va evolucionando, yo creo que la variable que hay que mirar y la más relevante y la que mide la confianza del mercado es el riesgo país, es el precio de los bonos en dólares. Yo creo que mientras eso no se recupere en forma sostenida va a ser muy difícil estabilizar el mercado de cambios y va a ser muy difícil que la economía pueda empezar a crecer más allá del rebote a medida que se va flexibilizando la cuarentena. Martín, gracias, que te vaya muy bien. No, muchas gracias a ustedes. Ahí estaba Martín Botié, economista, director de la consultora EcoGo. Iván, bueno, un escenario precavido, Martín, repasando, 11.3% de caída de la economía este año, 35 barra 36% de suba de precios, pero el 2021 todavía en un escenario incierto de acuerdo a lo que declaraba Botier en la entrevista. Bueno, es que, José, como decíamos también al comienzo de la entrevista, medido contra el 2020, difícilmente algo vaya a ser peor. Entonces, aquí es donde se va a construir también el relato oficialista de la recuperación. Sí. Por supuesto que siempre estamos hablando por temperaturas bajo cero, para decirlo de una manera climatológica. Arrancamos de un piso muy bajito. Exactamente. Pero bueno, esto va a incidir, puede ser incidir en las elecciones, recordemos que ya estamos entrando en una carrera electoral que se está iniciando, pero, bueno, algunos mensajes incluso, no solo en el arco oficialista, sino también en el opositor, que hay que tomar nota y en serio, José. A la pelea que pudieron, o que podemos ver y seguir en estos días entre Elisa Carrió y Mauricio Macri, una relación que parece a este punto no tener retorno, aunque de Carrió se puede esperar siempre algo más, hay que sumarle unas declaraciones que hizo en las últimas horas Margarita Barrientos del comedor Los Piletones, recordemos, era la, si querés, la dirigente social más cercana a Mauricio Macri con un fuerte compromiso del gobierno y del partido de Cambiemos, bueno, dijo que desde que Macri dejó el poder nunca más se comunicó con ella, e incluso ironizó, dijo, tal vez haya perdido mi teléfono. Bueno, habla bastante mal eso de, si es así, del expresidente. Iván, nos reencontramos la semana próxima, un abrazo. Un abrazo grande, José. Ahora, las claves de la información bonaerense en asteriscos. Llega la información del distrito clave, en la provincia de Buenos Aires de la mano de nuestro amigo Juan Andrés Paulenco. ¿Cómo estás, Juan? Muy buenas noches, José, muy buenas noches a toda la audiencia. Bueno, hay cierta expectativa, veremos cómo se desarrolla, de que el turismo en la provincia impacte positivamente con las aperturas que se vienen analizando, por supuesto, el caballito de batalla siempre en provincia es la costa atlántica y por lo pronto se habilitan micros de larga y media distancia, Juan. Sí, exactamente, ya hemos recibido desde Misiones y ingresó a retiro el primer servicio de micro de larga distancia con la capacidad del 50% a propósito con el sistema de protocolo, José. 30 personas eran las que estaban autorizadas a ingresar a Buenos Aires de demisiones, porque no puede viajar cualquiera, solamente viaja la persona de actividades exceptuadas, se sigue manteniendo el mismo listado y tenés que hacer un trámite adicional en la web que es conocida de todos nosotros que es www.argentina.gov con B larga punto A circular. Bien, bien, bueno, imagino que irá un pasajero por asiento. Un pasajero por asiento, tal cual. Bien, pasando al eje político, en el conurbano siempre en noticias, Juan, en este caso interna en Lomas de Zamora. Sí, muy picante, porque Guillermo Viñales, tres veces candidato al primer concejal electo, quien fuera hasta hace algunas horas jefe de gabinete de Martín Insaurralde, pegó el portazo, porque se va a su propio proyecto, que es la construcción de un partido vecinalista, acá me llama la atención, porque por ahora es difícil de que alguien que está en el frente con todos se vaya a un proyecto vecinalista, pero la información nos dice de la pelea de Guillermo Viñales con Martín Insaurralde, ¿por qué? Porque hasta ahora todavía no está decretado, sí lo expresó el presidente Alberto Fernández sobre la reelección de un periodo más de los intendentes, repasemos, 2023, el sucesor en Lomas de Zamora ya tiene nombre y apellido, Federico Ottermín, presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, periodista, no sé si recordarás, José y amigos, Federico era un cronista de Clarín, Zona Sur, mirá la carrera que hizo. Muy cercano a la cámpora, y bueno, hubo un puntal de Kicillof en la Cámara, ¿no? Juan, ¿qué pasó que quedó tela para cortar de lo que fue el acto del día de la militancia en la matanza? Bueno, por empezar, el partido justicialista cuyo titular es Fernando Espino se liberó libertad de acción a quien quería ir a los diferentes actos se desarrollaron en capital, pero la matanza a través de su consejo del partido hizo su propio acto con la CGT local, con las 62 organizaciones peronistas local, y la CTA también se sumó. Fue una caravana bien numerosa desde Virre del Pino hasta San Justo. Acá, o sea, armaron un acto chico, un acto local. Sí, bueno, en la ciudad pasó algo similar porque recordemos que la CGT hizo un acto donde en otro lugar al que hizo, al que lideró Máximo Kirchner y otros dirigentes de lo que es el ultra-kirchnerismo, así que, bueno, ahí hay, indudablemente, hay diferencias, bueno, todos se juntan para ganar, pero a la hora de disputar el poder... Dividido por la felicidad. Hay diferencias y se notó en este día de la militancia. Juan, gracias como siempre por toda la información, nos reencontramos la semana próxima. Cómo no, José, el agradecido soy yo, buena semana para todos. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. Ay, pero qué tarde, qué se me hizo, me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego. No, pero seguro, qué problema. Bueno, vamos a encontrar una solución, bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora, cuando llegue a casa te llamo. Te llamo. tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Twitter arroba Ecomedios 1220 Acompañan a José Calero en asteriscos Operar con cheques es cómodo Ahora puede serlo más todavía Llegó eCheckCreditCop Un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir endosar depositar y descontar como cualquier cheque pero mejor Utiliza EcheckCreditCop estés donde estés desde CreditCop móvil o tu banca internet Además te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico Adherite a EcheckCreditCop y listo empieza a operar EcheckCreditCop más económico más seguro más fácil consulta beneficios especiales en www.BancoCreditCop.coop Banco CreditCop Cooperativo La Banca Solidaria Cartera Comercial más información en www.BancoCreditCop.coop Industria Electrónica siempre Vení a comer rico y sano Vení a donde te conocemos Vení en auto en camión en moto en bici a pie o en monopatín Razones no te van a faltar Acción Energy Vení a donde vamos Así que ya sabes Cualquier cosa que necesites me avisas En el Ciudad gestiona tu caja de ahorro gratis desde tu casa 100% online y aprovecha todos los beneficios Ayudarnos Lo mejor de ser vecinos Conoce más en www.BancoCiudad.com.ar y en nuestras redes Banco Ciudad te quiere ver crecer Comisión de apertura mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada Para más información consulta en www.BancoCiudad.com.ar El producto ofrecido corresponde a la cartera de consumo Un nuevo concepto en alquiler de autos llegó a la Argentina Cactus Rentacar La primera rentadora low cost Ahora con sucursal en Buenos Aires Llama al 0-800-10-777-Cactus o entra a www.cactus.com.ar y solicita tu reserva Telecom inspira a que más jóvenes conecten con su vocación digital Digitalers Despierta la pasión por la tecnología Conoce más en digitalers.com.ar Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus hacete el test Para más información entra a buenosaires.gov.ar barra test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147 Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Llegás a tu casa con un auto nuevo Un auto nuevo llega a una concesionaria en un camión Un camión sale a la ruta con 8 0 kilómetros de una planta A la planta le llegan componentes de una fábrica de autopartes A la fábrica de autopartes le llega el acero Al acero lo hacemos pensando en tu auto nuevo Ternium Acero para hacer Fiat Cronos combina diseño con funcionalidad gracias a su amplio baúl y confort interior Conoce más en www.fiat.com.ar o comunicate al 0800 3338000 Si tuviste COVID-19 podés ayudar a salvar vidas Donato Plasma Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Grupo Petersen desde 1920 Construyendo el País Auspicia este programa Banco Comafi Si te va bien nos va bien Bien, hasta las 21 los seguimos acompañando con asteriscos 241 muertos en las últimas 24 horas por coronavirus 10.332 contagios en la Argentina Atención que Estados Unidos superó hoy las 250.000 muertes por COVID-19 Mucha preocupación en la principal potencia del mundo donde en enero asumirá el demócrata Joe Biden como presidente y todavía hay ciertos litigios judiciales que quiere presentar el actual mandatario Donald Trump pero las políticas de Trump para enfrentar esta terrible pandemia indudablemente no han dado resultado y tal vez expliquen también su derrota en las elecciones presidenciales en la Argentina tampoco hemos tenido demasiada suerte en la lucha contra el coronavirus pero la cuarentena tan polémica al menos parece haber impedido el colapso de las unidades de terapia intensiva que como está ocurriendo nuevamente ahora en Italia realmente ponen a los países en una situación terrorífica cuando los médicos deben empezar a decidir bueno a qué paciente poner en terapia intensiva y a qué paciente lamentablemente y de una manera u otra dejar morir dramática la situación que ha planteado en el mundo esta pandemia y ahora que se abre la posibilidad de contar con vacunas en las próximas semanas tal vez en la Argentina la información que maneja el gobierno las estimaciones que se están haciendo es que hacia fines de año o en enero se podrían estar empezando a vacunar una primera tanda de unos diez millones de personas y según dijo hoy el presidente Alberto Fernández la intención de su administración es que antes del otoño del próximo otoño todos los argentinos más de cuarenta y cuatro millones de personas que se hayan aplicado alguna de las vacunas que se espera serán autorizadas una sería de el laboratorio Pfizer la otra la conocida como la vacuna rusa con la cual el gobierno argentino ya ha firmado un convenio también está la vacuna del laboratorio Moderna de los Estados Unidos y varias vacunas más que podrían conseguir la autorización el próximo mes inclusive por parte de las principales autoridades de regulación en la Argentina la que autoriza recordemos es la AMAT y bueno ya hay varios laboratorios en etapa final o fase 3 incluso algunos que han anunciado resultados mejores a los que habían informado en un principio como ocurre con el laboratorio Pfizer que pasó de un 92% a un 94% 94,5% de efectividad en su vacuna vamos a hablar ahora justamente del escenario sanitario de las investigaciones que se vienen realizando de que podemos esperar de la vacuna con la bioquímica e investigadora del CONICET Daniela José Calero te saluda ¿cómo estás? hola ¿cómo andas? hola Daniela ¿cómo estás? bueno hay expectativa pero también cierto grado de confusión respecto de qué se puede esperar de la vacuna y esta carrera que se ha desatado en el mundo para ver quién encabeza la autorización quién logra la primera autorización de algún ente regulador para empezar a vacunar ¿cuál es el escenario que observás Daniela? en líneas generales digamos tener estos resultados de estos hasta ahora tres candidatos con valores de eficacia intermedia en esto porque se está evaluando en un estadio intermedio de la fase 3 la verdad que son muy promisorios tener más del 90% es un dato muy bueno y para por ahí darle un contexto para contextualizar está bueno por ahí repasar cómo es la eficacia de las vacunas que ya están incluidas en el calendario nacional de vacunación la mayoría de ellas están entre un 80 a un 97% pero también tenemos alguna vacuna de alrededor del 60% y entonces estos valores del 90% en estos estudios controlados la verdad que son muy positivos y entonces se ve como un comienzo para dar vuelta a esta página tan complicada ¿no? ¿Cuáles son estas tres vacunas que están encabezando esta carrera? Estas que ya anunciaron este dato intermedio son la rusa la de Pfizer y Moderna con valores de más del 90% de eficacia este estadio intermedio que se evalúa en el contexto de la emergencia sanitaria en el caso de Pfizer el que anunció hoy estaría como el más próximo para ser evaluado por los entes reguladores y bueno se espera que dada la circulación del patógeno otros candidatos alcancen también este estadio intermedio para que los entes reguladores hagan la evaluación si se trata de una vacuna segura y eficaz eso es lo que están divulgando estos tres laboratorios y bueno si pasan los entes reguladores locales o sea del lugar de origen y después del ADMAT estaremos en condiciones de utilizar este insumo en este contexto de emergencia sanitaria bueno hoy el laboratorio Pfizer además de anunciar estos resultados mejorados en su vacuna dijo que le va a pedir a la FDA que es el organismo que los autoriza en los Estados Unidos un trámite de autorización rápida que esté en un estadio intermedio significa que todavía hay que hacer más pruebas pero no estamos tan lejos de la aprobación el ensayo es un ensayo de fase clínica 3 que es el último por el cual tienen que atravesar esta vacuna y todas las vacunas es un ensayo que como mínimo este tarda 6 meses porque se quiere evaluar la duración de la respuesta inmune y en general este duran 2 años por este mismo motivo pero estamos en lo que se llama emergencia sanitaria y entonces existe esto de la autorización en este contexto de emergencia en un estadio intermedio para evaluar esto de si contamos con un insumo como son las vacunas que nos den un beneficio para mucho más beneficio que riesgo para poder hacer frente a esta situación que estamos viviendo ¿no? Indudablemente más allá de que en algún momento se autoricen estas vacunas el tiempo que va a durar la respuesta inmune va a tardar tiempo en conocerse ¿hay alguna expectativa de por cuántos meses o años pueda estar inmunizada una persona que se aplique estas vacunas? El dato certero no se sabe por eso la fase 3 va a seguir y entonces el dato de estos ensayos clínicos van a aparecer en el 2022 pero bueno hay antecedentes más o menos de qué inmunidad cuánto dura la inmunidad de la infección o sea de los que cruzaron la enfermedad y por eso se pide que estas vacunas y se espera que estas vacunas al menos duren una inmunidad de unos meses que bueno estaríamos dando un insumo que permita prevenir la enfermedad sin ocasionar daño y entonces eso es lo que cambia la situación que estamos lo que cambiaría la situación que estamos atravesando ¿no? Por la respuesta en otros casos de virus que se han logrado controlar ¿qué porcentaje de la ciudadanía se necesitaría que acepte entre comillas vacunarse para lograr una inmunidad colectiva? Daniela Eso más o menos se calcula en base a la contagiosidad de la enfermedad este valor que estuvieron hablando en varios lugares ese R0 ¿cuántos se contagian a partir de un individuo infectado? ¿cuántos susceptibles a contraer la enfermedad se infectan a partir de un individuo infectado? De la eficacia de las vacunas también eso es dependiente y bueno más o menos se dice que debería tener un 60% de la población vacunada con una vacuna de estas características ¿no? Bueno ahí va a haber que librar también una batalla porque en todos los países los grupos antivacunas son cada vez más fuertes y seguramente va a aparecer alguna discusión también por allí ojalá que pronto se logre una aprobación al menos de algunas de estas vacunas que están avanzadas y terminemos con esta pesadilla que ha sido el coronavirus Daniela gracias por este contacto un saludo grande no por favor gracias a ustedes y que sigan bien ahí estaba la investigadora del CONICET Daniela Hohor bueno hay gran expectativa de que algunas de las vacunas que ya están avanzadas en lo que se denomina fase 3 reciban la autorización es de estimar también que si esta vacuna de Pfizer del laboratorio Pfizer obtiene la aprobación por parte de los Estados Unidos la Argentina a través del ADMAT rápidamente también encare el proceso de aprobación bueno teníamos ahí todo el análisis de la investigadora del CONICET y bueno después crear conciencia de la necesidad de vacunarse para ver si vamos saliendo de esta pesadilla y ahora es el momento de la aposta financiera con Melina Manfredi en ICBC le decimos sí al compromiso de ayudar estamos equipando hospitales donando indumentaria de protección para el personal de salud y entregando kits de alimentos para los que más necesitan acompañamos estas iniciativas Argentina nos necesita seamos uno una sola hinchada y más organizaciones porque al virus lo frenamos entre todos sumate y doná vos también para más información ingresa en icbc.com.ar barra institucional ICBC sí en provincia ART estamos donde vos estás con tu pyme estamos con quienes generan trabajo y con quienes lo cuidan ingresa a provincia ART.com.ar barra pymes cotizá y mejorá tus costos con un plan a la medida de tu realidad provincia ART la aseguradora de riesgos del trabajo del grupo provincia superintendencia de seguros de la nación para consultas y reclamar 0800666 8400 www.argentina.o.ar barra ssn número de descripción 0621 y para saber lo que ocurre en la plaza financiera vamos con Melina Manfredi y la aposta financiera ¿cómo estás Meli? Hola José ¿cómo andás? Bueno indudablemente el dato de inflación creó cierto impacto en quienes tienen que tomar decisiones en el mercado financiero el banco central decidió subir otra vez la tasa de los plazos fijos Sí una maniobra que parece un giro más hacia la ortodoxia ¿no? subir las tasas finalmente desde el viernes pasado están en 37% la tasa mínima para los plazos fijos de hasta un millón de pesos y 34% para el resto siguen siendo tasas que apenas podrían llegar a empatar a la inflación estamos hablando de 37% es un 3% mensual teniendo en cuenta que la inflación de octubre dio 3,8% bueno estaría perdiendo con suerte en los mejores pronósticos empatando a la inflación de los próximos meses Sí que es en definitiva lo que mira el pequeño ahorrista ¿no? Claro y después también subió la tasa del ELIC es decir la que le paga el banco central de los bancos que volvió al 38% de donde se había bajado a 36% hace algunas semanas nada más y la tasa de precancelación de los plazos fijos suba que se pueden cancelar desde el día 30% el que decida desarmar eso se va a llevar a un 30,5% Bien muchas muchas consultas en las redes sociales bueno a los medios sobre lo que está pasando con esta moneda que sigue subiendo y no se sabe cuál es su techo que es el Bitcoin ¿qué información tenemos de eso Meli? Sí no estamos hablando del dólar blue esta vez estamos hablando del Bitcoin que no para de subir hoy llegó a romper un techo de 18 mil dólares después se rompó un poquito más abajo es el máximo de tres años en 2017 había estado en niveles similares y finalmente después estalló lo que fue la burbuja de las cripto y había caído bastante sucede este año que con la pandemia el Bitcoin empezó a servir para los inversores e incluso grandes inversores como Warren Buffett que suele dar sus consejos lo empezaron a ver como el oro digital y lo ven como un activo de refugio que no tiene correlación con la pandemia ni con la economía real y que además a diferencia del oro tradicional que es el activo por excelencia y que también estuvo en máximos este año no hace falta tener un lugar donde guardarlo es un gran problema el tema de la guarda del oro físico bueno con el Bitcoin esto no pasa por eso había arrancado el año en 10 mil dólares y está en estos niveles de 17 mil 18 mil dólares bueno hay que animarse los inversores dicen que es una apuesta de riesgo pero cada vez hay más sectores tentados por el alza que está teniendo esta moneda digital Melina gracias por toda la info como siempre nos reencontramos la semana próxima un abrazo José toda la información sobre el sector agropecuario escúchala en asteriscos acompañan a Paula López en Bayer el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores de los consumidores y del medio ambiente Bayer ciencia para una vida mejor sagro decimos Paula López ¿cómo estás Paula? ¿cómo estás? ¿cómo estás? bueno siguiendo hoy así como seguimos el Bitcoin con Merina Manfredi que con vos seguimos la soja que también está en fuerte suba ¿no? después de algunos días de calma volvió a subir y hoy estuvo arriba de 435 dólares la tonelada hubo un máximo en más de 4 años con lo cual alienta básicamente lo que será la futura campaña sojera más allá de que hay previsiones de que el clima seco complique un poco ¿no? y el gobierno también está haciendo sus cálculos porque esto va a redundar en que haya más ingresos de divisas el año próximo ¿no? exactamente hay algunos informes dando vuelta que se habla de unos 500 dólares más una caída productiva no solo por una menor siembra sino por cuestiones climáticas que podrían producir una cosecha pero en general se manda sobre todo de China están muy fuertes y eso es lo que es ya ellos están descontando que recortes de cosecha tanto en Brasil como en Argentina y por eso los precios serían como en una senda alcista que no terminaría todavía ¿no? se entrecurtó un poco pero si no entendí mal la cifra el fisco recaudaría unos 2.500 millones de dólares más el año próximo por esto sí entre 2.500 y 4.000 todo depende de la transformación del poroto en aceite y harinas que también están en alta justamente bien bueno hoy hubo fuertes críticas de la UIA al impuesto que ya recibió medida de sanción de diputados el impuesto este aporte extraordinario por única vez dicen en el gobierno y en el oficialismo por única vez para ayudar en esto que nos está quitando el sueño que es la pandemia pero también el el consejo agroindustrial hizo críticas ¿no? Paula te seguimos teniendo bueno qué pena justo estábamos en el cierre con Paula López hablando sobre bueno las críticas que está haciendo el sector empresarial a este impuesto a las grandes fortunas que bueno ya se encamina a aprobarse en el Congreso de la Nación nosotros nos vamos ya llegamos al cierre de asteriscos repasando un poco la realidad nacional y lamentablemente cortando de antemano el reporte semanal muy bueno de Paula López con toda la información del agro repasamos las noticias del cierre el gobierno anunció un aumento del 5% en las jubilaciones y planes sociales desde diciembre también la asignación por hijo va a subir un 5% y el coronavirus que sigue sin darle respiro a la Argentina y al mundo 241 muertes en las últimas 24 horas y 10.332 contagios detectados por el Ministerio de Salud de la Nación le agradecemos haber estado allí del otro lado nos reencontramos miércoles próximo desde las 20 en nuestra Ecomedios 1220 con asteriscos información clave a mitad de semana ¡Gracias!